Esta es la historia de los hermanos Matías y Marcos Peuscovich, los productores del show del Indio Solari que están en la mira de la justicia. En 2011 organizaron un show de la renga que terminó en tragedia. Un espectador, Miguel Ramírez, murió en el autódromo de La Plata impactado por una bengala. Dos meses después de esa muerte, los hermanos transformaron su empresa, que se llamaba Chacal Producciones, en una nueva firma. Se llama En Vivo Sociedad Anónima. En agosto de 2015, En Vivo cambió su sede a una oficina en el microcentro porteño. Además del cambio de nombre de la productora, los organizadores del trágico recital del Indio registraron su sociedad en un domicilio fantasma. Fuimos hasta ese lugar y no encontramos a En Vivo Producciones. Llamativamente, en esa dirección, funciona una financiera. ¿Sabes si acá al lado trabaja una productora? No, no, la verdad no sé qué idea, le decían que fijarte abajo. Tienen que contar abajo, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué dice? Acá se acercan y le sigue ahí. ¿No puede ser que no haya nadie hasta ahora acá al lado? Puede ser así. Hola, ¿qué dice? Está una consulta. Y vamos a ver en el cuarto. ¿Qué es lo que estamos buscando de una productora? ¿Sabes si funciona acá? En el cuarto A. ¿En Vivo Sociedad Anónima? No, en el cuarto A no. En el cuarto A en vivo Sociedad Anónima. ¿No es en el cuarto? No, no. Ah, te digo que en el cuarto A no. ¿Han pasado a esta dirección? La Vaya 421, ¿sí? ¿Sí? Está bien. No, no, creo que no está tan poco. No, no. No, no, no.